Aún tenía en los labios el sabor de la copa, y el aliento llevaba el olor a pan fresco. Aún se oía la voz de la llamada a la amistad, y tus manos estaban aún mojadas del agua del caldero. Aún sentías el calor del amigo que se acercaba, descansando su dolor y pena sobre tu pecho. Aún llevaban tus oídos el ruido del portazo que Judas, el traidor, dio con rabia y despecho. Aún sonaban los salmos junto a la mesa sin recoger, y la última vela poco a poco se consumía en su fuego. Era la noche, la noche del pan partido, y la copa pasada de mano en mano, de boca en boca, en signo de un recuerdo. Era la noche, tu noche más oscura, sin luna, sin estrella, noche en tu huerto. Era la noche, la noche, como aquella, aún más noche, de la salida del pueblo. Era la noche de tu negra noche de abandono, y tristeza al sentirte solo, solo en soledad, sin apoyos, sin atuendos. Era la noche de quedarse lejos, sin los tuyos, orando al Padre, sin perder de vista a los tuyos. Era la noche, señor del alba, señor del hombre, donde tu rostro humano sintió la frialdad del suelo. Señor Jesús, yo creo en ti, doliente hasta la muerte, en lucha con el trago, en lucha abierta hasta beberlo. Yo creo en ti, sudando sangre y muerto de tristeza, temblando el corazón y lleno de dolor y de miedo. Yo creo en ti, varón de dolores, hombre entre los hombres, luchando con la muerte, porque tú eres vida en sendero, para entregarla a los hombres que caminan solitarios, sin saber por qué, ni para qué, ni adónde, solos, sin remedia. Yo creo en ti, abierto tu corazón al Padre. Hecho grito pidiendo que lo imposible, se haga posible, que se haga cierto. Yo creo en tu corazón abierto a la voluntad del Padre, porque en tu vida su plan sobre ti es tu proyecto. Yo creo en ti, en lucha con la muerte, la condena, porque eres fiel en obediencia, como manso cordero. Yo creo en ti, corazón dolorido, por el amor del hombre, porque tú has abierto las puertas de tu casa al mundo entero. Señor Jesús, quiero hacer silencio ante tu llanto y tu grito. Quiero hacer silencio ante el cansancio de tu silencio. Quiero acercarme a ti, quiero acercarme a ti y palpar tu cuerpo dolorido. Quiero ponerme a tu lado y hacer oración en tu misterio. Quiero decir contigo, si es posible, Padre, si es posible, que pase este trago. Me sabe a hiel y es duro y es seco. Quiero decir contigo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, porque tú eres, Padre, el primero. Señor Jesús, enséñame a orar la vida, a orar la sangre, a orar la crisis, a orar en la tentación, orar, que es el riesgo, querer beber el cáliz amargo, cuando uno solo, sin fuerzas, sin luz, sin nadie, en su noche más oscura, quiere beberlo. Señor Jesús, Señor de la noche eterna y salvadora, Señor obediente hasta la muerte, con amor sincera, Tú eres Señor del alba, Señor de la mañana, danos tu luz, cuando a la noche nos vuelva ciegos. Amén. Si te ha gustado esta oración, considera suscribirte, apoyar este vídeo con un me gusta y dejar un bonito comentario. Gracias por escuchar y bendiciones de tu amigo Pablo.